Bueno estamos en un nuevo video, ya llegó aquí por quien llorabas por tu mongondico ay no, ay yo estoy grabando, aquí siempre estamos, quiero ver, no cree mire, y usted echándose su cafezón mami, si yo aquí me estoy tomando un trago de café hijo, no, mejor para los viejitos, si usted apenas va a cumplir 23 años mañana ya se va, o sea que es ahora, de veras yo ¿cuánto tenemos? hoy tenemos 31 de enero, ¿cuánto tenemos? 17 y aquí de una vez le vamos a dar felicitaciones allí a jenny barrientos que hoy está cumpliendo años está cumpliendo 49 añitos que dios me la bendiga y que cumpla otros que se los dupliquen otros 49 más hoy le voy a dar un abrazo fuerte que dijo Sandrita y que les mandaba saludos a Komi y a Sonia también y si es que le voy a dar un abrazo muy fuerte, yo también le voy a dar uno de parte de mi amiga hermosa ay, que fuerte de parte de ella, que bonito, que abrazo, no, me dijo solo para mami, yo le dijo y papi checho y te dijo, yo y que te había dicho saluditos al más guapo, Komi oye y que... ay, no, oye vaya, a ver Ali, ¿qué estás haciendo? jaja, mire como enchiladas de... y adentro van a llevar músculos de hurraca crejoles vaya, y hoy va a llevar también un saludito muy especial ahí para una cumpleañera que mañana 18 de... abril está cumpliendo años te manda a decir que de favor es Fidel ella se llama Sonia Miriam, igual que usted, mire ajá, saluditos y bendiciones y que cumpla muchos años más al lado de su esposo precioso, guapo, rebello bonito que tiene igual también un saludito para, que dijo mi amiga Jaquel Peña que le mandáramos un saludito en los videos porque ella no se pierde los videos de nosotros si es que saluditos y bendiciones para él y su esposo y su hijo vaya, bendiciones para él y gracias por seguir viendo los videos ahí, ¿verdad? vaya, mire ella se llama Sonia Miriam de Medrano y este saludo me lo pidió Abel Medrano ajá, y quería que nosotros de parte también de Sonia y Comi que lo saludemos y mamá Mirna también para Sonia Miriam Medrano pues ahí le mando muchas saludos a a Sonia Miriam Medrano de Medrano de Medrano que Dios le bendiga ¿está cumpliendo años? mañana mañana, pues entonces ya le mando un gran abrazo y que Dios me le regale muchos años más de vida y que déjame muchas bendiciones sobre todos ahí en su familia vaya, muchas gracias saluditos también para Mirnita Rivas que Dios me la bendiga vaya, vamos a... también quiero mandar un saludo a Doña Isabel Sandoval que Dios la bendiga y comentó y yo también tengo una foto aquí también quiero mandarle saludos a... quiero ver... a Petronilo no pues ahí le mandamos también un saludito a... a... a Drali Villas que Dios me la bendiga y que me la... que parte de toditos también a Tatiana Rodríguez Lucas Ramírez Lucas Ramírez dice... saludos de... saludos de... saludos de... cincinnati dice... porfa dice... no sean malos... Lucas Ramírez y flaquita Ramí... Rivera también bendiciones para ahí es que... no había venido en los próximos videos porque miren... si yo andaba ocupado allá ve... estaba trabajando el gas... Zeta gas... ve... no, en serio andaba trabajando a ver... también quiero darle un saludo dice mire el que nos comentó tiene en youtube el gran Joel el gran Joel dice que si le podíamos saludar a su madrecita que ahora domingo estaba de manteles largo está cumpliendo años está cumpliendo 38 añitos está cumpliendo 38 añitos y ella se llama Cecilia Eunice de Baires saludos y bendiciones que Dios me la bendiga y me la siga regalando muchos años más de vida este video no va a salir ahora sino que mañana pero ahora domingo la estamos felicitando muchas felicidades y que Diosito le regale muchos años más de vida gracias y también un saludito para todas las personas que nos miran que nos están dando su apoyo también también a doña Marixa Mejía saluditos y bendiciones que Dios me la bendiga a mi madrina hermosa también por supuesto así que que Dios me los bendiga y muchas gracias por estarnos siempre apoyando a todos los suscriptores que Dios me los bendiga y síganos apoyando porque aquí estamos con las hermanas Turulex con las hermanas Turulela ay vos vaya miren que rico chulo babos como me decís la vera ajá esta se llama niña niña Ramona aquí estamos con la niña Cepeda ajá y esta la niña estaba de hurraca ajá 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 tampoco te dijo mi mami ya ves tampoco vaya pues cuando ya ven hasta las primeras me dan unas 5 porque tengo un hambre que vier ya no te voy a dar ajá no me vas a dar ya cuando ya estén ya le vamos a hacer una para mostrar ajá vaya ok ok guarimichi para ti no le dieron comida no le dieron no le dieron a jugar no es que he almorzado fui de un sol por cierto fui a jugar voy viniendo ganamos 6 a 2 vaya cuando van le dan un suplante no ahorita no ya era es un torneo largo hacer un partido nomás vaya pero ahorita ya voy a comer yo tengo una hambre que no se imagina que ahorita hay frijoles uy allá va una señora que casi va enseñando todo el todo el no todo el sí pero no tal vez no salió sí va enseñando todo el diploma a ver hay frijoles no como yo ahí está la olla de frijoles no ves que los frijoles me hacen daño le agarran alergia le agarran alergia madre la cacelula vaya el cacelulazo para dar seguro dice que con qué se ha criado usted si no con frijoles supiera que mi mami cuando yo estaba chiquito no bajaba el pollo campero campero el pollo campero no me daba viste de carne pollito a la plancha ¿sabes qué era lo que te daban? para para criarte no con hojitas no con hojitas de jocote con hojitas de chilolos o loroco ¿qué estás diciendo? a Luis ¿de qué? vaya pues entonces vamos a felicitar a ver a Lidias que Dios me la bendiga y me la proteja siempre de toda enfermedad todo peligro y que Dios me la tenga sana sana a ella toda su familia así que nosotros aquí estamos siempre y para todo aquel que quiera venir a visitarlos serán bienvenidos y gracias a la suscriptora que vino aquí a compartir con nosotros que ayer me estaba escribiendo que había llegado San y Salva y me estaba agradeciendo hasta no se imagina como me ha agradecido la señora es bien bien feliz ella mire me dijo que muchísimas gracias es que no es número no ella en Facebook entonces ella bien amable mi respeto para ella porque me me estuvo ahí aconsejando la verdad de que unas palabras tan sabias de ella me admiré y la verdad que día y noche platicando ahí con ella bien bonito me encantó y cuando y lo dijo de que fuéramos a la casa de ella ajá pero yo le hago la invitación nuevamente que cuando quiera venir aquí le hago la invitación cuando ya empiece a entrar el invierno para que se dé gusto bañándose en el río ajá vamos con los brazos abiertos en que sea frijolitos molidos humilde la casita y con humilde comida ajá humildemente pero aquí vamos a a comer desayuno almuerzo y cena ajá no pero ella feliz va usted ese día con las mixtas que se le dio ajá ay dios dijo déjeme mixtas le dio nosotros dándole pollito y ella hizo no mire como igual que yo 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 desperdice yo 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 sinceramente yo si por vacío o no Sonia la Sonia siempre me dice tu papá tu papá despreció el pollo por la mica si por frijolitos mica la Sonia ayer diciéndome amor si quiere le raleyo la costilla que está ahí en la refri me dijo si quiere le hago la mitad de esa costilla que está en la refri me dijo no mi amor déjeme frijolitos mica le digo que pasó tomame es que me asumo es que me asumo es que era Antonio pegue a donde está el lobo no fue diciendo que estaba el antojando el lobo no ella no no si es que gracias a Dios no ustedes me andan antojando cosas así carne mi mami como goza vaya pues entonces nosotros con este video nos despedimos y no se pierdan los que vienen porque van a estar ahorita muchas bendiciones para cada uno de ustedes denle un like y no se salten los anuncios bendiciones lejos y no se salió y no se salió